Es que se están por un nuevo video desde yandroid 2.0 Bueno, espero que les guste mi video déjenle un like una suscripción para más a las 19 y 45 hoy en la me tengo que ir a bañar esperen que vamos a hacer el video e instalamos copatum goleadores a ver vamos a abrirlo con instalación al paquete aptoide corto volvemos y antes de que vayamos a la segunda pausa les deseo un feliz año esta vez no pude conectarme con copatum goleadores entonces vamos a hacer un video de dinocharm oh, tampoco que cosa de mierda tío ahí está, ahí está ya podemos jugar ya podemos jugar ¿en qué? oh, qué cerca pueden jugar a este juego cuando no tengan internet uy, uy qué complicado que esto qué qué pero se escuelva siempre bueno, vale vamos a jugar geometría la única esperanza aquí nos queda y que me queda a mí vamos a terminar pausa solo pausa no, 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 no no, no no Recuerden que estoy en el último nivel del segundo, del primer mundo, y después el toque, el toque, el toque, el toque. Vamos a cumplir tal nivel, toque. Ah, hostia tío, publicación. Pero yo no doy la pausa. Tienes que ser, si quieres ser un guanquitor, tienes que descargarte móvil, porque te salga mucho de los cortes. Está un poco más difícil jugar y grabar, eh, el niño de tu pantalla, porque vos no sabes qué es, o a vos misma, o a la pantalla del juego. Está todos en el especial fin de año, espero que todo pase un buen fin de año. Apreciate like. Hay muchas cosas que me gustan. Otro malo. Cuatro malo. Va a hacer la cinta. Otro malo. Ay, bueno. Por cierto. ¡Buenas! Bueno, vamos a pasar este nivel El más fácil de la fecha Para mí El más fácil de la fecha El más fácil de la fecha ¡Chau! ¡Chau!